A ver, vamos a ver, empezamos por orden, empezamos por orden, esto es para Angelito, mira Angelito, mira, vamos a ponérselo aquí, espera, mira, que chulo, mira, que chulo, mira, se sube y se baja, mira, ¿te gusta Angel? Toca, toca los ruidos, mira, el helicóptero del rescate, ¿te gusta Angel? ¿te gusta Isona? Trae, ¿te gusta mucho? Aquí le guardas y le cerras, y ahora le abres, bueno, vamos a dar ahora otro Jesús, estoy guardando uno a uno, ¡qué bonito!